En medio de una sociedad fragmentada por diferentes factores, criar a los hijos, educarlos y trabajar al mismo tiempo ha representado un reto para los padres de familia. Dos cabezas de hogar nos relatan las enseñanzas que han tenido que sobrellevar con el fin de educar a sus hijos. Mis niños tienen horario, ellos llegan de la escuela, revisan sus cuadernos, a las 12 que yo llego veo si tienen tarea, si las podemos hacer en el transcurso antes que yo me regrese al trabajo, las hacemos. Si no, yo les digo cómo hacerlas y los estoy monitoreando desde el trabajo si ya las hicieron. Esas 8 horas del día, en las 4 que van en la mañana clase y las 4 horas de la tarde, ellos la dividen. Una hora para jugar, otra hora para ver televisión y la otra para estudiar. Este es un reto fuerte, podemos decir. Los principales valores que se le han inculcado a las niñas es de que todo lo que se propongan en la vida lo pueden lograr. Los mejores resultados que estos padres han tenido es la excelencia académica. Siempre han sido buenas alumnas, principalmente este año que era su etapa final, tanto la de quinto año como la de sexto grado. Ellas querían sobresalir para poder participar en los eventos que se organizan. Y como ellas saben y de que siempre se les ha dicho, amor, tenés que perseverar, tenés que esforzarte. Desde que él inició su primaria, hemos estado solo él, mi otro niño y yo, los tres. Siempre yo le decía a él que yo como madre no tengo miles para ofrecerle todo lo que yo quisiera, ¿verdad? Pero si quiero ofrecerle una buena educación, que él alcance las metas que él quiera. Yo siempre le digo, estudia, porque estudiando vas a alcanzar lo que vos querrás. Ambos padres apuestan por la comunicación con sus hijos y asignan tiempos específicos en el día para tener una plática amena con ellos. Yo platico con ellos de vez en cuando jugamos, nos ponemos a cantar de vez en cuando en la noche. Me cuentan cómo les fue en la escuela. No siempre, porque yo trabajo, voy a llegar y, ay, me siento cansada, no me digan nada. No, no es cierto. Yo llego y ya, ¿y qué hicieron? ¿Cómo estuvo su tarde? Hicieron sus tareas, quiero ver los cuadernos. Ya arreglaron sus cosas del día de mañana, ya limpiaron sus zapatos. Independientemente de lo agotado, del trajín diario, del trabajo, de las cosas personales, de los compromisos que uno tiene todos los días. Después de las seis de la tarde nos reunimos todos en casa y ahí conversamos un rato sobre los propósitos, los objetivos, las dificultades y las cosas que queremos hacer para el día de mañana. El seguimiento en cada una de las tareas, ya sea del hogar o escolar, es vital para que haya un cumplimiento por parte de los niños. Es la comunicación, es el logro que obtuvimos, el conversar con ellos, estar bien comunicados y darle seguimiento a los compromisos para que se realicen. Estos padres también nos invitan a implementar estos pilares fundamentales en la crianza de nuestros hijos e hijas. Este es un reporte de La Costeñísima, informó desde Bluefields, Calúa Salazar.